Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico. Luego vemos las energías en el tema sentimental. Entrada de dinero. Qué bien. Entrada de dinero. Una entrada de dinero inesperada. Vais a hacer alguna colaboración con otra persona, con una persona que tenéis bastante conexión. Va a ser una colaboración a nivel de proyecto, de una idea, algo que vais a hacer en conjunto. Esto te va a dar buenos resultados. Y además te vas a sentir como muy satisfecha y muy satisfecho por los resultados obtenidos a nivel personal. Sentirse bien cuando logramos sacar adelante un proyecto, sacar adelante algo. Las dificultades, bueno, pues no van a faltar. Pero ese proyecto nuevo es algo que va a ser muy cuidado. Lo vais a hacer con mucho cuidado, con mucho esmero y va a salir muy bien. Porque se le va a poner como mucho amor a ese proyecto. Y muchos estáis trabajando, estáis trabajando, estáis ahí con constancia. Y vais a obtener resultados, lógicamente. Los que no tienen trabajo van a tener entrada de trabajo y vais a, digamos, que vais a obtener el triunfo. Vais a tener, digamos, ingresos recurrentes. Vais a tener entrada de dinero constante. ¿Vale? Vais a veros en una posición, no tardando mucho, estable. Con una economía estable y buena. Que os va a permitir hacer cambios en vuestra casa. Algunos pequeños caprichos que siempre, bueno, pues tenemos, hay cosas que queremos hacer. Y a veces, bueno, pues las vamos posponiendo y las vamos dejando. Pero ahora, digamos, que va a fluir las energías. Estamos en un año de numerología 6. Es un año de prosperidad. Los años atrás fueron años de energías muy pesadas. Donde las cosas no se daban. Donde nos costaba mucho sacar adelante las cosas. Los problemas eran muy dificultosos de resolver. Ahora es como que las cosas están fluyendo. Y muchos tenéis que haber empezado ya a notar esos cambios. Ya tenéis que estar en vuestra vida. Aunque sean pequeñitos, tenéis que estar notando cambios. Muchos tenéis una pesada carga en el trabajo. Os notáis como que tenéis más responsabilidades de las que os pertenecen. O una carga de trabajo excesiva más de la que os corresponde. Tenéis algún conflicto o alguna lucha con gente del trabajo. Eso os crea bastante malestar. Bastante malestar. Es como que hay como mucha competencia. O que varias personas están queriendo conseguir un determinado puesto de trabajo. Y ahí hay como, bueno, pues hay malestar. Muchos os vais a ir, digamos, del trabajo que tenéis. Lo vais a dejar. Y vais a buscar o vais a marchar a otro trabajo. Que ese trabajo os va a dar como mucha más ilusión. Os va a dar muchísimo más dinero económicamente. Va a ser un trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Y vienen muchos cambios, vienen cambios. Y vais a hacer también muchas colaboraciones. Vais a colaborar con otras personas. Os vais a unir a otra gente que tiene las mismas ideas. Vais a juntaros y vais a sacar adelante cosas. Muchos vais también a estar comprando, vendiendo cosas. Y eso os va a reportar también bastante beneficio. Bueno, pues es como que todo fluye positivamente. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en una relación, que están en pareja. Vamos a ver cómo están esas energías. El tema laboral no va a haber ningún problema en cuanto a trabajo. No va a faltar el trabajo, vienen noticias también. Vais a recibir noticias, vienen cambios dentro de la pareja. Vienen bastante cambios. Tú estás como con algunas ideas un poco raras. Tienes dudas, tienes miedos. Vamos a ver de qué son estos miedos, estas dudas. Es como que la relación está un poco, como diría yo, un poco como parada. A ver, esto puede aplicar a personas que han iniciado una relación hace poco tiempo y quieren que su relación, bueno, pues avance un poco más, que vaya un poco más deprisa. Es como que no tenéis claro que vaya a ser una relación de compromiso, ¿no? Que haya un compromiso real, una relación de compromiso. Es más, bueno, pues una relación ahí un poco como más de amistad. Entonces, os vienen, digamos, esas dudas porque es como que queréis estar ya en una relación más segura, ¿no? Más segura. Es como que veis esa relación más como en el aire, ¿no? Queréis tener la seguridad de que estáis en una relación de compromiso. Y de momento, de momento, el compromiso es como que no va a llegar, pero sí que va a haber cambios. Cambios y va a ser una relación, va a pasar a ser una relación más romántica. Una relación más romántica donde se van a desarrollar un poco más las emociones, los sentimientos, ¿eh? Pero ahora mismo tú, digamos, que notas eso, ¿no? Que no estás en esa, no tienes la seguridad, ¿eh? De que estás en una relación que vaya a ser duradera. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen pareja, que no están en una relación. Control de gastos. Hay que controlar un poquito los gastos, las personas que no tenéis relación, que no tenéis pareja. Bueno, hay un proceso, hay un proceso de cambios interiores que muchos estáis llegando a tener. Pero también os sentís como con apatía, como diciendo, bueno, llevo tanto tiempo sola, solo, es como que no va a llegar, no, 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 no va a llegar el amor a mi vida, ¿no? Tenéis esa, digamos, esa creencia. Y es muy difícil de quitar esas creencias, ¿no? Y sobre todo cuando se han tenido experiencias, digamos, desagradables con anteriores parejas, ¿eh? Va a haber un resurgir en tu vida y sobre todo a nivel económico vas a tener una entrada de dinero inesperada, ¿vale? Económicamente estáis en buen momento, ¿eh? Las personas que estáis sin pareja estáis económicamente en un buen momento. Muchos estáis, digamos, preparando, organizando o con idea de hacer algún viaje así como de aventura. El amor llega, va a llegar el amor, el amor llega, va a ser una relación basada en el amor, ¿eh? Una relación romántica, sí, y va a haber mucha pasión, va a haber, va a haber, digamos, química, va a haber química, va a haber química, pero tienes que sanar, ¿eh? Todavía tienes una herida sin sanar de una anterior relación. Es necesario, es necesario, es necesario sanar, porque eso te hace estar anímicamente mal, o sea, esa carga, ahora mismo, tienes que liberarte de esa carga para entrar en equilibrio, porque necesitas entrar en equilibrio, necesitas equilibrio. Y bueno, de momento, la persona que puede llegar a tu vida es una persona que tampoco, digamos, que te va a aportar mucho, mucho equilibrio en un principio, ¿eh? No te va a aportar mucho equilibrio. Va a ser una relación basada en una atracción física muy fuerte, muy importante, ¿eh? Va a haber mucha química, mucha atracción, y en un principio te puedes estabilizar esta, esta persona que llega a tu vida. Pero bueno, hay cambios, hay bastantes cambios, y digamos que también vas a, vas a recuperar, vas a recuperar, digamos, la, la ilusión. Porque de alguna forma, uy, están todas descolocadas. Caramba. Vamos a ver, ahora. Vamos a ver un poquito más. Bueno, es una persona que está económicamente bien, está en una posición económica buena, ¿eh? Y va a haber una relación muy romántica, va a haber una relación con compromiso, ¿eh? Con compromiso, va a haber un compromiso. Compromiso a nivel, puede ser hasta nivel de matrimonio, ¿eh? O sea que, vamos a sanar las heridas, vamos a recuperarnos de relaciones pasadas, porque eso ya no existe, ya pertenece al pasado. Y vamos a experimentar todo lo bueno que nos trae el momento presente. Bueno, pues, gracias por acompañarme. Suscríbete al canal, porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo todo lo bueno que nos trae el momento en 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 que nos